Nosotros lo que hemos señalado es que es importante llegar al acuerdo más que llegar al plebiscito o ingresar antes o después del plebiscito las indicaciones, porque no es el plebiscito lo que marca la viabilidad de la reforma, sino que la posibilidad de un acuerdo. Y yo diría que hay varias fórmulas que se han ido despejando con varias alternativas, pero el punto final de todos los puntos de la reforma en los que seguimos como trabados es la distribución del 6%, Carla. Y eso es complejo porque si se insiste en que vaya entero a capitalización individual de la AFP, resulta que las pensiones van a subir, pero para quienes hoy día recién empiezan a trabajar. ¿Y qué hacemos con los que ya están jubilados y con los que ya tenemos cierta edad, o con las mujeres en particular que necesitan un apoyo solidario, algo más equilibrado? Muy optimista en que logremos sacarla, Carla. Sé que a veces la tensión por la contingencia y ahora el mismo tema del plebiscito se ha tomado, varios temas de la agenda. Por eso es importante, cuando hay ventanas de oportunidades, cuando no hay elecciones, porque además nos toca un periodo bastante seguido de elecciones, hay que recordar que después del plebiscito el próximo año hay elecciones municipales, de gobernadores, que podamos en esos tiempos intermedios terminar de ponernos de acuerdo. Nosotros en ningún minuto hemos congelado el diálogo, hemos seguido dialogando todo este tiempo con la oposición, por eso señalo que hay puntos en los cuales uno podría pensar que hay alternativas en las que nos podemos encontrar y se han ido achicando las diferencias, llegando ya precisamente al meollo del asunto que es qué va a pasar con el 6%. Yo creo que es importante que las personas sepan que el efecto de la reforma o lo que busca es subir pensiones ahora, digamos, ahora y para el futuro. Entonces, si nosotros prolongamos este 6% solo para el ahorro individual, va a pasar lo que señalaba, van a subir la pensión en 30 años más. Por tanto, aquí hay que ceder y poner a la gente primero. Así es el punto.